Silvia Cornejo y Mari Carmen Marín, ellas celebraron el cumpleaños de sus pequeños, por supuesto. Suquetales tonazos están viendo mis ojitos, se nota que en estas fiestas tiraron la casa por la ventana, aunque para muchos huele y se siente a canje, porque esos cherries que hicieron Silvia Cornejo y Mari Carmen Marín por los cumples de sus retoños, son clásicos cuando Chollywood quiere que les salga gratel. Miren nada más, qué belleza, qué belleza, les voy a hacer así un recorrido para que puedan ver toda la decoración que me han hecho. Pero cuántos habrían ahorrado para ver a sus hijos con una sonrisa de oreja a oreja. Según los entendidos, el cumple número 6 del engreído de la Cornejo costó aproximadamente 13 mil soles, seguro un sencillo para la billetera de Jean Paul Gabotó. Sí, pero aguanten que casi toda la fiesta fue con el rico canje. Chequen la decoración, la temática escogida fue los cazafantasmas y para eso colocó un arco de globos, un banner con la foto del personaje, seis bases para los bocaditos y la torta, además de otro banner con las letras de Happy Birthday, además de este toldo. Todo esto, 2.500 soles. Aparte de la torta de dos pisos, los bocaditos que incluían los cupcakes, paletas, chocolates, costó 600 soles. También alquilaron estos carritos de moda, lleno de hamburguesas y canchitas, que tuvo un precio de 450 soles. Y como para gastar las energías de los chibolos, colocó juegos de competencia. Aquí hasta se le vio a Jean Paul Gabotó divirtiéndose como un niño más. Para el recuerdo tuvieron los selfies, donde la Cornejo salía alegrona junto a sus amiguis. Más esta plataforma salió 1.200 soles. Lo único que tuvo que sacar del bolsillo fue para pagar ese inflable de 950 soles. Y las pizzas. Aquí tampoco hubo canje. Y soltaron 3.500 soles. Pero era lo mínimo, porque luego Silvia se mató agradeciendo cada detalle del cumple. La que no se quedó atrás fue Mari Carmen Marín. Claro, es que era el primer cumpleaños de su retoña. Así que desde el viernes muy temprano, más de 17 personas llegaron a la casa de la cantante para decorar con globos todo el jardín. Y así la temática escogida de Minnie y Mickey se haga realidad. Miren la tremenda decoración, hecha exclusivamente para la peque de la Marín, donde solo en estos muebles para la torta, para los bocaditos, el panel 3D con fondo que llevaba nombre costó 2.650 soles aproximadamente. Aparte de este inmenso arco de globos que tiene un precio de 2.500 soles más. Estas alitas de lounge también tienen un precio de 700 soles. A Mari Carmen se le dio Mickey Minnie, animadora, y Donald, que fue un personaje adicional. Sería los 1.650 más 250 soles adicional por el personaje adicional. Agréguenle 1.900 soles más por una hora y media de show infantil, que traía consigo la animadora, los tres personajes, el musical, juegos, la piñata, el happy birthday, y todo y Tito era agradecido por la cantante. Sumando más o menos lo que aparece ahí, tendría unos 2.600, 3.000, pongas a la mesa inmobiliaria. Se levantó tranquila, feliz para el show de Mickey y de Minnie. Espectaculares, como siempre. Si ustedes quieren un show mágico, hermoso, ese es. El arroz con leche, sí, fue preparado por la misma Mari Carmen. Algo tenía que hacer de su cosecha. Y obviamente sus amigos de la tele no faltaron. Karen Schwarz, Adolfo Aguilar, Katia Palma, dijeron presente. Ah, su que tales fiestones se armaron este fin de semana. Y todo sería gracias al rico canje que... Gracias. 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 Gracias.